Gracias, muchísimas gracias por continuar conectados a la señal de EVTV y de inmediato vamos a informarles en qué estado se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas y qué nos depara el pronóstico meteorológico, sacaron los abrigos y ahí tenemos el mapa de nuestra área, el mapa del sur de la Florida y déjenme decirles que luego del día nublado de este lunes 4 de enero hoy tenemos un día mayormente despejado con temperaturas que para quienes están acostumbrados a las altas temperaturas del sur de la Florida dice que son temperaturas bajas pero son temperaturas realmente medias, aquí está el mapa de nuestra área ven ustedes acá la ciudad de Miami, Homestead y los callos todo lo que es la zona tricondal desde Palm Beach, Broward y Miami-Dade y nos acercamos para que podamos de alguna manera mostrarles que es un día sin nubosidad, mayormente despejado iniciamos el día con temperaturas cercanas a los 58, 57 grados para algunos es frío, para otros es fresco y vamos a tener un día que no superará los 71 grados Fahrenheit vamos a ver ahora el tema de las temperaturas, de inmediato los colocamos tenemos en Miami 59 grados a esta hora de la mañana 55 en Kendall, acá 61 en Quimisquén, 55 en Homestead Hayalía registra 53 grados, Pembroke Pines 55 un día mayormente fresco con poca nubosidad o casi ninguna nubosidad no se esperan lluvias durante las próximas 24 horas esto como producto del frente que ayer estuvo sobre nuestra área y que generó nubosidad en toda esta zona con algunos aguaceros dispersos ya para hoy no se esperan lluvias y será una semana mayormente fresca les preguntaba si habían sacado los abrigos porque luego de un 31 de diciembre que rondó los 81, 82 grados bajar a 57, algunos sacan las bufandas las chicas sacan las botas y otros los abrigos pero veamos en qué estado se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas y ahí tienen ustedes la Interestatal 95 con la 135 calle la cámara está mirando hacia el norte y tienen ustedes en pantalla de EBTV que la situación está bastante fluida a esta hora de la mañana 7.17 minutos ya casi 7.18, cambia el digital ahí tienen ustedes que a pesar de la circulación no hay ningún reporte de retrasos que informarles pasamos a la siguiente cámara y esta es la gran curva desde la 163 del North West donde el palmeto deja de ser norte-sur para convertirse en este-oeste los tienen ustedes en pantallas de EBTV ya bastante asoleado les digo mayormente despejado durante todo el día de hoy la cámara mirando hacia el North East sin ningún informe de retraso en la zona cambiamos de cámara ahí tenemos Okichobi Road conocida como la 27 también Okichobi Road con 8.26 totalmente despejado hay uso del carril expreso para muchos innecesario aunque debe estar aproximadamente en 25 centavos de dólar el uso del carril expreso debido a que está bastante fluido el tránsito en ambas direcciones cambiamos de cámara y esto es la 8.26 con 32 del suroeste vean ustedes que la salida hacia Coral Way está completamente despejada la cámara está mirando hacia el noreste hacia el North East y no representa ningún retraso lo que nos da cuenta de que el palmeto es una buena opción a esta hora de la mañana tenemos otra cambiamos a la siguiente y esta es la 122 esto está en la ciudad que progresa es una de las entradas a la ciudad de Jallalía ahí ven ustedes aunque el sol está pegando bastante fuerte que no hay ningún tipo de problema para incorporarse a la Interestatal 75 rumbo al Condado Broward es decir, rumbo al norte como se darán cuenta en ambas direcciones el palmeto a esta altura está bastante despejado la 103 debería estar también en situación similar en vista de que el volumen de vehículos que vemos en la 122 no es muy numeroso vemos entonces que la subida hacia Naper por la Interestatal 75 está completamente despejada reitero lo que representa una muy buena opción para los conductores el palmeto Expressway en toda su extensión de esta manera les hemos informado en que estado se encuentran nuestras calles autopistas y avenidas y yo se los dije y se los vengo diciendo si usted quiere un vehículo mejor que el del año pasado usted tiene que ir corriendo ¿a dónde? a Gus Machado porque en Gus Machado Ford el dealer de los hispanos en Jallalía le estamos esperando para ofrecerles todas nuestras ofertas de año nuevo usted no puede perderse venga y me decían chicos ya deja de estar hablando a los cubanos que los cubanos conocen a Gus Machado Ford nosotros somos también el dealer de los venezolanos y es verdad cada vez me consigo con más venezolanos que dicen yo quiero un Ford y lo voy a buscar en Gus Machado porque me tratan espectacular porque además me presentan las mejores ofertas del año ¿dónde? en Gus Machado Ford en la ciudad que progresa en Jallalía son 60 años de servicio a la comunidad hispana y nosotros los venezolanos que además nos encanta un Ford imagínense ustedes a Gerardo encaramado en un Mustang Dios ese hombre lo botan de la casa pero se queda a vivir en el Mustang venga usted también a Gus Machado Ford y aproveche las ofertas de principios de año porque todavía nos queda como quien dice un saldo del año 2020 y está en ofertas para ustedes con los bancos esperando para su aprobación con el mejor trato venga a comerse una empanadita con nosotros una arepita un guayoyito y sea usted también beneficiario de la mejor atención que en dealer alguna le pueda dar ¿dónde? en Gus Machado si usted quiere un vehículo mejor que el del año pasado nos vemos en Gus Machado Gus Machado Ford en el 1200 West en la 49 calle de la ciudad que progresa Gus Machado Ford en Gus Machado Ford en Gus Machado Ford en Gus Machado Ford